a finales de 2013 una amiga me invitó a ser parte de su página donde debería subir noticias y cosas relacionadas con sencilla la página la manejaba ella y yo era un colaborador a mediados de 2014 por cuestiones personales ella ha decidido dejar la página y darla de baja para ese entonces yo ya me había encariñado con esto de subir contenido sobre la serie y con el estreno cercano de la película la leyenda del santuario decidí crear una propia que conservaría el nombre y de ahí nació dame tu fuerza pegaso mi contenido siempre fue variado mangas noticias memes todo aquello que pudiera ser relacionado con el mundo de sencilla comencé a comprar artículos y subirlos para no sólo compartir contenido sino generarlo y al parecer esto le gustó al fondo de sencilla el cual poco a comenzó a seguirme un poco más conforme pasaba el tiempo comencé a adentrarme más y más en este mundo de sencilla compartiendo contenido pero sobre todo generando el propio sin embargo mi primer gran salto fue cuando justamente comencé a compartir fotos de mis primeras figuras yo comencé en esto del coleccionismo regalando un par de figuras a unas amigas muy queridas y cuando comencé a comprarlas me di cuenta que con un poco de ajustes financieros yo podría hacerme de las mías esto aunado a que mi hermana me regaló varias cosas de sencilla le dio a la página ese primer gran boom de likes y seguidores las primeras imágenes eran bastante comunes era en mi mesa de madera sin fondo y nada de producción sólo eran las figuras y un poco de las impresiones que me daban sin embargo pronto comencé a ser un poco más viosos con esas fotos ponerles un fondo hacer collage es decir comencé a meterle algo de edición y esto parecer gustó aún más con más miedo que otra cosa compartir vídeos sobre el contenido sobre el armado y viendo que la página se movía más cuando subía vídeos empecé a preguntarme si no era necesario subir revisiones el segundo punto importante fue cuando decidí comprar el pedazo genealogic ya que con este hice mi primer vídeo de una revisión completa el vídeo lo veo ahora y me da mucha gracia ya que la luz es bastante mala sueno muy asustado nervioso que estaba pero fue la gran recepción y el apoyo que recibí que me impuso a preguntarme si no debería seguir haciendo esto de las revisiones un especial agradecimiento a don julio conocido como don galle el cual es un gran medidor de figuras y que me animo a seguir con esto de las revisiones mentira si les dijera que parte de mi decisión de subir vídeos a youtube no pasó por un pensamiento monetario es decir parte de subir vídeos a youtube es porque sé que se puede generar dinero de esto aunque la realidad es bastante menor de lo que uno piensa así que realicé todos los pasos necesarios para ser mi socio para hacer los filtros que se necesitaban y comencé a monetizarlos no obstante las visitas durante mi primer año y medio eran bastante bajas y aunado con los endurecimientos de las políticas sobre el derecho de autor veía casi imposible el alcanzar la meta la cual era el poder generar lo suficiente para comprar un midcloth mediante la generación de contenido en youtube sin embargo hubo algunos factores que me ayudaron a franquear estas dificultades la primera fue el apoyo inmenso de mis amigos rené martínez y jonathan pacheco los cuales comenzaron a actuar como project manager o algo similar y soltaban ideas de contenidos sobre qué mejorar mis vídeos y es gracias a ellos a que tenemos las retro reseñas vídeos de análisis de cintia show y algunas modificaciones en el formato de las revisiones que hicieron que esto se volviera más atractivos y con mayor alcance en dos años yo había juntado 600 pesos mexicanos con un aproximado de 25 o 30 vídeos lo cual era bastante trabajo de edición montajes y horas hombres para tan poca generación no fue hasta que se enseñó a tensen lanzar un vídeo promocional se enseña awakening donde yo realicé una versión con subtítulos de dicho vídeo esto hizo que mi canal realmente comenzará a despegar para que se den una idea en dos meses de ese vídeo me generó más de lo que yo genere los dos primeros años pero sobre todo mi canal comenzó a aparecer en sugeridos hacerse nota cada vez más por lo tanto obtuve más visualizaciones lo cual se tradujo en una mayor atención más likes y al final todo eso en mayores ingresos logrando así la meta para que youtube me depositará mi primer pago después de tres años de estar en la plataforma generando contenido Y B y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.